El crecimiento de la tecnología en el ocio en general como en un dado de hogar me parece el hecho en sí más más relevante. Igualmente ese 80% de niños que juegan más de dos horas de día al día. Me parece fenomenal la digitalización, la tecnificación de los hogares, pero creo que es demasiado tiempo el que se dedica y el que deberíamos vigilar como padres. Ese con tablets, con ordenadores, porque es demasiado tiempo. Me preocupa más que no hay actividades de ocio que realmente puedan servir para mitigar ese incremento. Es lógico lo que emerge del estudio de que la televisión ya no es aquel medio que nos reúne alrededor de una mesa en un salón y que todos compartimos en un mismo momento porque cada uno hacemos diferentes actividades. Igualmente me preocupa el resultado de la poca penetración de las actividades culturales. Es cierto, solo lo hacen cuatro de cada diez, tres, cuatro de cada diez familias. Es cierto que no está a disposición de todo el mundo, es cierto que en muchos casos hay plazas más limitadas y es cierto que no todo el mundo tiene esos recursos e inmediatez para la salud, pero creo que debería fomentarse.